Como Barcelona tiene a Dembélé, como tú me tienes loco en tu piel Ando como Messi, fina como Messi, ella tiene un dulce sabor a miel Como Barcelona tiene a Dembélé, como tú me... Como Barcelona tiene a Dembélé, como tú me tienes loco en tu piel Como Barcelona tiene a Dembélé, como tú me tienes loco en tu piel Como Barcelona tiene a Dembélé, como tú me tienes loco en tu piel Como Barcelona tiene a Dembélé, como tú me tienes loco en tu piel